HISTORIAS PARA COMPARTIR HISTORIAS PARA COMPARTIR HISTORIAS PARA COMPARTIR Aspectos de la vida personal de Sinatra y su relación con una bellísima mujer y famosa estrella, Ava Gardner Broncas violentas, disparos, infidelidades, dos embarazos interrumpidos, dos intentos de suicidio del actor y cantante La reedición de una biografía de Sinatra con nueva información revela una historia de amor mucho más atormentada de lo que se suponía Los comensales del Copacabana Club miraron sorprendidos del alboroto que se había organizado en la mesa que ocupaban cierto día Sinatra y Ava Gardner Su tempestuosa amante, ella le recriminaba que él estuviese teniendo relaciones con otra joven modelo Él lo negó con ira y agregó que no sabía cómo una mujer ha podido aguantarte, esto le dijo Ava Gardner, refiriéndose a la primera esposa de Sinatra Y este se adelanzó, se abalanzó sobre ella amenazándola con que si la volvía a mencionar le iba a partir la boca Ava Gardner devolvió el golpe con su mejor arma, que eran los celos Desde allí mismo llamó a su ex, el músico Artie Shaw, y le anunció que pasaría por su piso Después dejó sobre la silla una libreta de direcciones abierta justo en la letra A de Artie Para que Sinatra conociera cuáles eran sus intenciones Y el ególatra e inseguro Frank Sinatra, dice él, el autor de la biografía Se presentó en la dirección, llamó a la puerta, le abrió el supuesto rival Y allí estaba ella sentada fumando y con un vaso de bebida alcohólica en su mano Y totalmente despreocupada, por lo menos la simulación era total Ella lo miró divertido, él no dijo una palabra y se retiró Cuando ella regresa a la habitación del hotel que compartían Sinatra no estaba, había alquilado la habitación de al lado Desde la cual llamó en mitad de la noche Con un tono desesperado dijo, no puedo soportarlo más Me voy a matar ahora mismo ¿Qué pasó? Sonaron dos disparos Abagaron el correo desesperada y lo encontró en el suelo Aterrorizada, buscó las heridas Entonces, él abrió los ojos Y ella reparó en los dos agujeros de bala Que habían destrozado el colchón Maldito HDP, le dijo Minutos después Se habían reconciliado El incidente Serviría para ilustrar Un manual psiquiátrico sobre relaciones destructivas La de ella duró cuatro años Que destiló tanta pasión como veneno Dentro de un guión dramático Con dos interrupciones de embarazo Dos intentos de suicidio Estos, sí, reales Del que era más frágil de los dos Que contrariamente se pueda suponer Era, para este biógrafo, Frank Sinatra Y esto lo relata el periodista Randy Taraborelli Quien en 1997 escribió la biografía Sobre Frank Sinatra Una leyenda Que ahora reedita Incluyendo Esta y otras revelaciones obtenidas De amigos de la pareja Todo había anunciado Cuando la primitiva esposa De Frank Sinatra Anunció que esperaba su tercer hijo Cuando la prensa comenzó A darle curso al rumor Ni Abba Garner Era la primera amante Y Nancy creía que fuera a ser la última Suponía que, como en otros casos Citan a un par de actrices Era cuestión de esperar Hasta que el fuego se extinguiera Pero parece que se equivocó El día de San Valentín De 1950 Sinatra Le pide el divorcio La aventura se había convertido En un vínculo enfermizo Para un Sinatra dispuesto A perderlo todo Si a cambio Tenía a Abba Garner Por entonces La carrera de Sinatra Declinaba Sus discos se compraban menos No llenaba En los conciertos Y la escasa taquilla De sus películas Hizo que la Metro Golden Mayor Rescindiera su contrato Abandonar a Nancy Su primitiva esposa Solo empeoró Su relación Ante el público El público Los seguidores Habían rechazado Lo que pasó Y así Frank Sinatra Se perdió en ella Nunca Percibió Que Abba Garner Fuera capaz De quererlo de verdad Y eso lo confesó Ante sus amigos Él Virtualmente No ocultaba Que se sentía En sus manos Una situación Difícil de aceptar Porque Cabe destacar Dice el biógrafo Que tenía un carácter Soberbio Que estallaba Con violencia En terribles peleas En la que Abba Nunca aceptaba Una derrota Si alguna vez Le dijo Me tratas como A Nancy Tu primera esposa Yo te mato Eso se lo dijo Una noche Agrega el biógrafo Durante una de esas Grandes peleas No eres más que Una prostituta Le habría contestado Él Estaban pasando Unas vacaciones Estaban haciendo Planes Para casarse Y la actriz Decidió Abandonarlo Y regresar A Los Ángeles Allí Recibió Una llamada Frank Sinatra Estaba en el hospital Había intentado Quitarse la vida Con pastillas Y alcohol Los médicos Pensaban Que no lo superaría Pero lo hizo Y cuando despertó Abba Garner Estaba a su lado Estoy segura De que Ese cobarde Con todas las pastillas Que se tragó Confesé luego A la actriz A su ama De llave Pocas semanas Más tarde Sinatra Volvió a intentar Lo que sería Un suicidio Estando en Nueva York En el departamento De un amigo Tomó un puñado De pastillas Y abrió La llave del gas Del ámbito De la cocina Su amigo Lo encontró Cuando había perdido La conciencia Unos minutos Más tarde Hubiera muerto El periodista Taraborelli Insinúa En la biografía Que la actriz Decidió Casarse Concinatra Por miedo A su desesperación Aunque probablemente Era consciente De que no había futuro Para la pareja Otra pelea El día antes De la boda Adelantó El escenario De lo que sería Su vida en común Una prostituta Escribió A la actriz Asegurándole Que su futuro marido La visitaba Con frecuencia Desde hacía Varios meses La ceremonia De casamiento Se produjo En noviembre De 1951 Justo en esos días Sinatra Recibió Una llamada De su representante La Empresa Columbia Quería Darle Una oportunidad Le proponía Una prueba Para un papel En la película De aquí a la eternidad Pero fue Abba Garner Quien se lo consiguió Rogando a los productores Para que le dieran Una oportunidad El voló De regreso A Estados Unidos Y ella tomó Un vuelo a Londres Donde interrumpió Su segundo embarazo Después Se lo dijo A Frank Seguramente Ambos supieron Que era ese El final De una historia Imposible Que continúa Unos meses más Al menos Sinatra Ahora podía Refugiarse En su carrera De aquí a la eternidad Le hizo ganar Su único Oscar Al mejor actor secundario Y lo colocó De nuevo En la cima De las listas musicales De éxito Volvía a ser La voz Y Abba Volvía a volar Sola Los rumores De un nuevo Lío de faldas Con una corista Fue la última Excusa Para que la actriz Pidiera su divorcio 1953 Cansada De aquel Amor Infernal El fin De amor De Una película Digamos Tras cuatro meses Oficialmente Separados Sinatra No podía tolerar Una ausencia Definitiva Y tomó Un avión A Madrid Abba Garner Le dijo En su suite Que había iniciado Una relación Con Luis Miguel Dominguín Él reaccionó Como un loco Destrozando El mobiliario Y lanzándole A la cara Un fajo De billetes De cien dólares Dice Aquí tienes Los diecinueve mil Que me dejaste Y parece Que no se volvieron A ver Pero los recuerdos Los mantuvo Unidos Siempre cuando Abba Murió En un hospital De Londres Allá por 1990 En La pequeña mesa Que estaba Junto a la cama Se podía ver Una foto De ambos Que estaban Felices Al momento De esa toma Al enterarse De la muerte De Abba Garner Dicen ¿No? Los autores De la biografía Lloró Sinatra Desconsoladamente El fin De un amor De película Esto tiene que ver Reitero Con una biografía Muy importante Que dio a conocer Corazón De Televisión Española Con la responsabilidad De Carlos Alcelay Y que hemos traído Justamente Para Historias Para compartir Semanario Ilustrado Un clásico De la radiofonía Nicoleña